Dice que tampoco Esperanza no escucha nada. Es raro, ¿no? Yo te escucho a ti bien, Pedro. Sí, yo escucho bien y... Tanto el sonido como la imagen va bien. Sí, dicen por ahí que va a ser un problema que tiene ella. Bueno, bienvenido al viernes 24 de abril de Yo sigo publicando. Veis que se van alargando los cursos, se va alargando el confinamiento. Y hoy tenemos de nuevo a mi compañero de vice-restaurado, a Pedro Ángel Castillo Valdivieso, que nos va a continuar en la segunda sesión de RStudio. Y bueno, Pedro, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, por seguir con tu curso de R. Y nada, te doy la palabra, ¿vale? Y lo dicho, he pasado el formulario de firma, entonces lo he distribuyendo por el chat y ya está. Si tenéis algún problema, no lo comentéis por Telegram. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Pedro. Vale, vale. Muy bien. Gracias, Dani. Vale, pues ya está. Voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Y así pues ya empezamos con la presentación y os cuento lo que, vamos, pretendo o me gustaría llevar a cabo hoy, ¿vale? A ver, mostrar mi pantalla. Toda. Vale. Una cosilla más antes de nada. Perdona, un instante. Vale, perfecto. Listo. Vale, ¿podéis ver mi pantalla? ¿Veis mi pantalla, Dani? Sí se ve. Vale, vale. Gracias. Sí, sí. Vale, vale. Es que no. Al quitar la ventana y tal, entonces ya no veía. Vale, perfecto, ven. Una cosa para la grabación, como estás compartiendo en pantalla, ponlo, como te he comentado otra vez, en foco, ¿vale? En la parte inferior, tenés tres puntitos, le das los tres puntos y aparece cambiar diseño. Ahí, cambiar diseño. Sí. Y ahora ponlo en foco. Vale, perfecto. Mejor ahora, ¿verdad? Sí. Venga. Muy bien. Gracias, Pedro. Estupendo, ¿no? Gracias a ti. Venga, pues, perfecto. Pues, entonces, comenzamos. Bien. Hace 15 días empezamos el curso de introducción al uso de R y de RStudio. Y, bueno, en esta segunda sesión, pues, básicamente, pues, me gustaría ver ejemplos un poquito más avanzados. En el curso, en la primera sesión, ¿vale? Pues, lo que justificamos fue el uso de R como lenguaje para hacer análisis de datos, ¿vale? Cargar grandes conjuntos de datos y analizarlos de mil formas diferentes. Y luego, pues, para facilitarnos el trabajo, pues, utilizar la interfaz gráfica de RStudio. Vimos que había otras opciones, por ejemplo, la de Microsoft, la de Visual Studio. Pero, bueno, RStudio es software libre, es gratuito, funciona en todos los sistemas operativos, con lo cual, pues, creo que es la mejor opción. Como os comenté entonces, pues, R y RStudio está siendo utilizado, pues, por grandes compañías como The New York Times, Google, Facebook, ¿vale? O sea, que tiene un soporte muy grande y el uso por este tipo de compañías, pues, nos da una idea de la potencia que tiene el lenguaje junto con todas sus cientos de librerías. Y nos da una idea de la cantidad de cosas que podemos llegar a hacer. Entonces, en la primera sesión del curso, pues, vimos las cosas más básicas. Como descargar e instalar el entorno. Como aprender a trabajar lo más básico con RStudio. Como hacer operaciones básicas con datos y estructuras de datos en lenguaje R. Luego vimos cómo hacer operaciones estadísticas. Y, por último, un poco rápidamente, vimos cómo representar gráficamente conjuntos de datos. ¿Vale? Pues, operaciones más o menos básicas, utilizando conjuntos de datos pequeños, ¿vale? Para que todo sea mucho más ágil y más rápido. Pues, vimos cómo representarlo. Entonces, en esta segunda sesión me gustaría, pues, recordar un poquito cómo hacer esa representación gráfica de datos rápidamente, sin consumir demasiado tiempo de la sesión. ¿Vale? Porque gran parte de esa representación nos va a venir bien para algunos de los puntos de los que vamos a ver hoy. ¿Vale? Y hoy me gustaría ver, por ejemplo, ya un poco más avanzado. Con la idea, ¿vale? De los conocimientos que adquirimos en la primera sesión sobre el lenguaje, pues, ya podemos, estamos en condiciones de hacer análisis estadístico un poco más avanzado. Por ejemplo, ANOVA o CRUZ-CALWALIS. ¿Vale? Lo iremos detallando un poquito. Sin entrar en un detalle absoluto, ¿vale? Principalmente porque no soy estadístico. Entonces, pues, bueno, pues, yo sé lo justo de este tipo de análisis estadístico, ¿vale? Pero, pero bueno, creo que presentar un ejemplo de cómo se puede aplicar y cómo sacar partido de R para analizar algún tipo de experimentos que tengamos por ahí, pues, puede venir muy bien. Luego, otro ejemplo más o menos complejo, ¿vale? Que también me gustaría explicar y llevar a cabo sería la predicción de series temporales. Entonces, pues, coger una serie de datos que han sido obtenidos a lo largo del tiempo, en este caso, pues, número de publicaciones a lo largo de muchos años, ¿vale? Y utilizar algún tipo de modelo de predicción sencillo, ¿vale? En este caso, para hacer la predicción de los siguientes años de esa serie temporal. Y luego, el ejemplo más completo y más complejo que os traigo hoy, ¿vale? Y que vamos a ver en detalle y que ya os he dejado en esos ejemplos para la sesión 2, es el análisis de datos sacados de Twitter. Entonces, básicamente, en este ejemplo, como veremos dentro de un rato, pues, cómo crearnos un programita en R que se identifica en la interfaz de programación de aplicaciones de Twitter, ¿vale? En la API de Twitter, para descargar datos de diferente tipo. Y luego, con esos datos guardados ya en nuestra máquina, en un archivo CSV, ¿vale? Compatible con Excel y demás, pues, analizarlos de diferentes formas para, bueno, pues, representar diferentes cuestiones sacando partido de la información que se publica en todos esos tweets, ¿vale? Por último, si nos da tiempo, pues, veremos cómo programar en R. Al fin y al cabo, ya os dije que R es un lenguaje de programación. Entonces, como lenguaje de programación completo, pues, nos permite hacer programas de absolutamente todo tipo, ¿vale? No solamente este tipo de análisis, que un poco es en lo que solemos enfocarlo, pero nos permite programar absolutamente todo con sus bucles, sus condicionales, sus funciones, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, como ya sabéis, os lo comentaba hace un momento, todos los materiales del curso están en esta página, en ese enlace que nos lleva a esta página de Mercurio, ¿vale? De mi servidor en el despacho. Entonces, tenéis a la derecha la presentación de la sesión 1 junto con los ejemplos que vimos en la primera sesión y luego esta mañana ya he subido la presentación de esta segunda sesión y los ejemplos en un zip, los ejemplos de esta segunda sesión. Con lo cual, pues, podéis descargarlo, lo descomprimir y lo tenéis todo preparado para directamente modificar y trabajar con vuestros datos si queréis hacer algún tipo de análisis parecido a lo que vamos a mostrar en esta sesión, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a empezar con los ejemplos de representación gráfica de datos con R. Entonces, vamos a ir un poquito rápido porque esto va a ser simplemente resumir y recordar cómo podíamos hacer la representación gráfica de los datos, ¿vale? No se trata de otra representación. Esto lo vamos a ver más o menos rápido. Luego, damos, ¿vale? Recordamos una serie de nociones y ya pasamos a hacer el primer ejemplo nuevo, ¿vale? De los test estadísticos avanzados. Entonces, aunque todo está en esta presentación, ¿vale? Todos los ejemplos y todos los resultados que se supone que nos van a salir, yo me voy a pasar a la ventana de RStudio para ir viéndolo directamente en ejecución sobre la ventana de RStudio. El otro día vimos que tenía que poner esto un poquito más grande, si no recuerdo mal. ¿Así se ve bien de grande la letra? Sí. Vale, gracias. Perfecto. Pues entonces vamos a comenzar. Recordad que el otro día tomamos un par de, o sea, como ejemplo, tomamos una serie de valores relativos, por ejemplo, a compras y a ventas, ¿vale? Entonces lo que hacíamos era, pues, un vector de valores de las compras semanales y otro vector de valores diferente con las ventas semanales. Entonces nosotros podíamos coger y utilizando el comando plot, ¿vale? Recordad que el comando plot es para dibujar, ¿vale? Representar una serie de valores. Entonces, pues, podríamos pasarle el vector de valores numéricos de las compras, ¿vale? Y representarlo. Fijaos que, bueno, pues simplemente nos pinta los puntos. Sin más. ¿Qué pasa? Bueno, pues eso no es demasiado bonito. Si le pedimos que nos haga una representación con líneas y ya con colores, ¿vale? Pues podemos obtener este tipo de representación un poquito más bonita, ¿vale? Y más fácil de entender. Entonces, plot, la función plot recibe no solamente el conjunto de datos que queremos representar, sino que recibe un montón de modificadores que nos permiten, pues, configurar la visualización de las gráficas que queremos hacer. Entonces, una representación un poquito más completa, pues, podría ser representar las compras en color verde, ¿vale? Poniéndole un título a nuestro gráfico. Entonces, marcamos y ejecutamos, ¿vale? Para pintar esa línea relativa a las compras en color verde. Y luego, si queremos añadir a nuestro mismo gráfico otra línea de datos, ¿vale? Utilizando otro conjunto de datos diferente, en este caso las ventas. En lugar de utilizar la función plot, ¿vale? Que nos borraría el gráfico y nos crearía uno nuevo, pues, vamos a utilizar la función lines, ¿vale? Lines coge el gráfico actual tal como esté y le añade una nueva línea, en este caso de las vendas. Y lo vamos a pintar en color rojo, ¿vale? Y aquí lo tenemos. No se elimina el gráfico, sino que se superpone, ¿vale? Se inserta una nueva línea con los nuevos valores, en este caso, relativo al conjunto de datos de ventas. ¿Vale? También vimos cómo hacer gráficos de barras, ¿vale? Para eso tenemos la función varplot. Varplot se parece mucho a la función de pintar histogramas, ¿vale? Que después veremos. Entonces, si queremos pintar... Perdonad por los acentos, pero el otro día actualicé el sistema operativo de la máquina y se me ha puesto en un lenguaje un poco raro, ¿vale? Y no me salen bien los acentos. Así que, bueno, pues iré corrigiendo algunos detallillos, ¿vale? Sobre la marcha y para que no salgan las interrogaciones esas feas cuando hay un carácter raro, ¿vale? Que no entiende. Bueno, como decía, si queremos pintar nuestros datos utilizando gráficos de barra, pues no tenemos más que utilizar el varplot, ¿vale? Le pasamos el conjunto de datos que queremos pintar y luego ya, por supuesto, igual que antes, pues admite una serie de modificadores para ponerle, ¿vale? Combine el título del gráfico global, ¿vale? Con x-lab el título al eje x y con y-lab el título al eje y, ¿vale? Si queréis, podemos pintar el gráfico de barra en horizontal. A mí no me gusta mucho cómo queda, ¿vale? Pero, bueno, nos permite, el lenguaje nos permite hacerlo, ¿vale? Luego, por supuesto, en un análisis de verdad, pues meter aquí directamente los conjuntos de datos como un vector, pues no suele ser adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, lo suyo es cargar algún tipo de fichero, por ejemplo, un fichero CSV. CSV, al fin y al cabo, lo comentaba el otro día, no es más que un fichero Excel, ¿de acuerdo? ¿Vale? Simplificado, ¿vale? Donde no haya ni programación, ni gráficos, ni nada, pero al fin y al cabo, CSV y Excel son casi, casi lo mismo. Entonces, podemos coger un fichero CSV, podemos inspeccionarlo. Un momentito, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Un momentito. Perdona, le cambié el nombre de la carpeta, ¿vale? Y al llegar aquí me he encontrado, pues que ahora no encuentra los datos, ¿vale? Ya está, sin problema. Bueno, entonces, podemos cargar datos que estén en un fichero CSV, ¿vale? Extraído directamente de un Excel y podemos pintarlo. Y de la misma forma, ¿vale? Vimos un ejemplo, ¿vale? Y con esto ya casi terminamos este recordatorio sobre cómo dibujar datos, ¿vale? La función plotting principalmente y nos pasamos ya a lo siguiente. Entonces, teníamos un conjunto de datos, ¿vale? Que tenía que ver, ¿vale? Con datos de edad, peso y altura de personas. Tanto de hombres como de mujeres. Entonces, este conjunto de datos, una vez cargado, ¿vale? Si lo inspeccionamos con la función view, pues nos lo carga aquí, ¿vale? Arriba a la izquierda de nuestra ventana de RStudio. Y podemos inspeccionar cada una de las filas y cada una de las columnas de todo el conjunto de datos, ¿vale? Una vez que inspeccionamos, que vemos y tal, vemos cómo se llaman las diferentes columnas, ¿vale? Pues podemos pasar a hacer algún tipo de análisis. Por ejemplo, si queremos pintar la columna de datos de edad, ¿vale? Pues tenemos que acceder, ¿vale? De esta forma. Fijaos que si accedemos a datos, eso, edad, dólar, edad, lo que estamos es seleccionando la columna edad dentro de todo el conjunto de datos. Pues si cogemos esa columna, si seleccionamos esa columna y se la pasamos a la función plot, pues fijaos que nos dibuja una gráfica de líneas, ¿vale? El type L, pues nos dibuja una gráfica de líneas. Ahora, si queremos hacer un histograma, por ejemplo, del peso, pues seleccionamos la columna peso del conjunto de datos completo, ¿vale? Y con la función east, ¿vale? De histograma, pues podemos representarlo. Fijaos que aquí no le hemos puesto modificadores para configurar ni el título del gráfico, ni el nombre de la columna y, ni la etiqueta de la columna x, ¿vale? Podríamos hacerlo. Lo mismo, el histograma para la columna de datos de la edad, ¿vale? Pues nos sale este otro histograma, ¿vale? Podemos pedir el sumario de todo el conjunto de datos, ¿vale? Y ese sumario nos da las estadísticas básicas relativas a cada una de las columnas. Entonces nos dice cuántas filas, ¿vale? Cuántos datos relativos a hombres hay, cuántos datos relativos a mujeres. Y en cuanto a la columna de edad, pues nos dice cuál es el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana y la media, ¿vale? Lo mismo para el peso y lo mismo para la altura. Fijaos que simplemente llamando a Sumary nos da todas las estadísticas básicas de todas las columnas que tenemos en nuestro conjunto de datos, ¿vale? Y luego, ya por último, vimos que también podíamos hacer representaciones de la edad frente al peso, ¿vale? Simplemente, pues a Plot le pasamos dos conjuntos de datos, dos columnas de datos de nuestro dataset, ¿vale? Y nos hace la representación. Esto está muy bien, lo que pasa es que, bueno, pues quedaba mejor si podíamos dibujar, ¿vale? Los datos de hombres y de mujeres en diferentes colores, ¿vale? Unos frente a otros, ¿de acuerdo? Entonces ya para eso, pues ya teníamos esto que tenéis marcado en azul, ¿vale? Ya es una construcción del lenguaje un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Lo que les estamos diciendo es que coja del dataset, que coja todas aquellas filas cuyo sexo sea H, ¿vale? Todas aquellas filas cuyo sexo sea H, ¿vale? Tanto en edad y en peso, ¿de acuerdo? Lo vamos a pintar poniendo el título en el eje X y en el eje Y, ¿de acuerdo? Para el sexo igual a H lo vamos a pintar con color azul, ¿vale? Y con el tipo de punto número 8, ¿vale? Que es el asterisco. Y luego, ¿vale? Al mismo tiempo, ¿vale? Vamos a pintar los datos, ¿vale? Las filas de datos cuyo sexo sea M, ¿vale? Pues vamos a coger la edad y el peso. Igualmente, pues vamos a utilizar la misma etiqueta para los ejes. En este caso, para el sexo M, vamos a utilizar el color red. Y el tipo de punto, vamos a coger el 16, que son los puntitos, los círculos rojos, ¿vale? Entonces, estos dos plots se van a mostrar al mismo tiempo dentro de la misma gráfica y podemos ver los mismos datos que veíamos antes, todos en negro y sin distinguir entre hombres y mujeres, ¿vale? De esta manera, distinguidos entre hombres y mujeres. Si ya queremos completar nuestra gráfica, ¿vale? Le podemos poner una leyenda, ¿vale? Le decimos que queremos una leyenda que lo ponga en la coordenada 10, 90 del gráfico, ¿vale? Pues la coordenada 10 es en x igual a 10, pues empieza aquí. Y en y igual a 90, pues empieza aquí. O sea, empieza en esta esquinita a dibujar la leyenda para nuestro gráfico. Entonces, vamos a ponerle dos entradas, ¿vale? Hombre y mujer, el primero asociado a azul, el segundo asociado a rojo y los puntitos asociados al primero y al segundo, pues que sean el 8 y el 16. O sea, el asterisco y el circulito, ¿vale? Todos estos valores, ¿vale? Vistos así, el 8, el 16, pues claro, ahora mismo, pues no podemos saber cuáles son. Simplemente si le pedimos, ¿vale? Recordad que siempre podéis pedir la ayuda a RStudio, ¿vale? Y con help plot, pues nos dará toda la ayuda sobre el comando plot. Entonces, en toda la ayuda que nos ofrece podemos obtener detalles sobre cuáles son todos los valores, modificadores y parámetros que recibe el comando plot. Y de esa manera, a ver qué, ahora, pues bueno, pues aprender y utilizar nuevos tipos de representación, ¿vale? Bueno, entonces, si os parece, dejamos aquí ya la parte, ¿vale? El recordatorio sobre representación gráfica. Nos hemos dejado los diagramas de tarta, pero bueno, a mí personalmente no me gustan mucho. Y bueno, y también los box plot, que también los vimos el otro día. Pero creo que merece la pena ya que entremos directamente a los nuevos ejemplos que traíamos para esta sesión. Entonces, como decía, vamos a empezar con los test estadísticos avanzados. Básicamente, estos test estadísticos avanzados nos van a servir, o sea, ANOVA y Cruz Calguali, nos van a servir para comparar varios grupos de datos y comprobar si son independientes entre sí. Como sabéis, ¿vale? Hago un inciso. Como sabéis, a las 12 empieza el curso que da Cristian sobre ANOVA. Entonces, yo no voy a profundizar demasiado. Os voy a enseñar a hacer, ¿vale? A aplicar ANOVA y comprobar esa independencia entre serie de datos y tal con R. Pero no nos vamos a profundizar mucho ni en la teoría, ni en la comprobación de las condiciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo vamos a hacer en plan práctico directamente y nada más. Ya a las 12, ya con el curso dedicado en Exclusiva ANOVA, pues aprenderemos y se nos aclararán muchas de las cosas que yo voy a dejar en el aire. Entonces, la idea de estos test estadísticos avanzados, tanto ANOVA como Cruz Calguali, puedes ver si diferentes niveles de cierta variable afectan significativamente, o sea, estadísticamente, ¿vale? Afectan significativamente a la medida del resultado de cierto experimento que estamos haciendo. Entonces, por un lado tenemos los test paramétricos, que es ANOVA, y por otro lado tenemos los test no paramétricos, que es Cruz Calguali, ¿vale? En este ejemplo que vamos a ver a continuación, bueno, pues vamos a ver el ANOVA de un factor, ¿vale? Que se suele utilizar cuando hay una variable nominal y una medida, ¿vale? La respuesta que se está recibiendo en la ejecución de cierto experimento, ¿vale? ANOVA se suele utilizar cuando se sigue una distribución normal, ¿vale? Y por esto he puesto aquí este warning, ¿de acuerdo? Es importante porque según sea el experimento, las medidas de la respuesta, podremos utilizar ANOVA o no podremos utilizar ANOVA y tendremos que decidirnos por utilizar otro método estadístico, ¿vale? En este caso, pues, podemos utilizar Cruz Calguali. Fijaos, para aplicar ANOVA, lo vais a estudiar después en el siguiente curso, se deben cumplir los siguientes requisitos, ¿vale? El primero es que las poblaciones, o sea, las distribuciones de probabilidad de la variable dependiente, ¿vale? Son normales, las poblaciones deben ser normales y es algo que tenemos que comprobar antes de pasar a aplicar ANOVA, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos nuestros conjuntos de datos y nos metemos a utilizar ANOVA sin comprobar estos tres requisitos, puede que estemos obteniendo un resultado, ¿vale? Falso, equivocado, ¿de acuerdo? Entonces, primero es comprobar que las poblaciones sean normales, después comprobar que la N muestra sean independientes entre sí, y por último, que las poblaciones que queremos comparar tengan todas igual varianza, ¿vale? Lo que se llama homocedasticidad. Bueno, ¿cuándo se suele utilizar? ¿Vale? Suponiendo, vamos a suponer que nuestros datos cumplen las tres condiciones, ¿vale? Luego entraremos en detalle un poquito más en eso, ¿vale? Vamos a suponer que hemos ejecutado un experimento. Por ejemplo, yo en mi caso en informática, pues bueno, vamos a suponer que tenemos cuatro programas diferentes que se ejecutan con configuraciones diferentes o que utilizan algoritmos diferentes de resolución, ¿de acuerdo? Y hemos ejecutado 30, ¿vale? Ejecuciones con cada uno de los cuatro programas. De esta forma hemos obtenido 30 resultados, 30 observaciones con cada uno de los cuatro programas. Vamos a suponer, ¿vale? Veis aquí en esta captura de pantalla, abajo a la derecha, ¿vale? Pues que tenemos para el programa que se llama 1, pues hemos recogido una serie de observaciones, ¿vale? Una serie de resultados, que en este caso es un número entero, ¿vale? Para el programa número 2 hemos recogido otra serie de resultados. Para el número 3 hemos recogido otra serie de resultados. Y más abajo, en el fichero, pues por supuesto, pues tendríamos muchos más resultados recogidos, ¿vale? Para el 4 y, bueno, pues hemos dicho 30 resultados por programa, pues tendríamos muchos más para el 1, 2, 3 y 4, ¿vale? La idea es que veáis cómo estamos configurando un archivo, en este caso es un archivo de texto, donde tenemos dos columnas. En la primera vamos poniendo el nombre de nuestro programa, ¿vale? Y en la segunda vamos poniendo la respuesta o la observación o el resultado que hemos obtenido con cada uno de ellos, ¿vale? Así, las 30 observaciones con cada uno de los cuatro programas. ¿Qué pasa? Bueno, pues que queremos saber, nosotros podemos sacar la media y la desviación estándar de las 30 observaciones para cada uno de los programas y hacernos una idea de cuál de ellos parece que es mejor. Pero desde el punto de vista estadístico y para asegurarnos de que realmente haya diferencias estadísticas entre utilizar un tipo de programa o utilizar otro, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues para ver si realmente hay diferencias estadísticas entre los diferentes programas, pues podemos utilizar un T estadístico paramétrico, en este caso ANOVA, ¿vale? En R, utilizar ANOVA, una vez que tenemos la tabla de datos de esta manera, como habéis visto aquí, es súper fácil. Fijaos, es simplemente estas tres líneas que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Vamos a ejecutarlo directamente, en lugar de verlo aquí sobre la presentación, vamos a ejecutarlo y vamos a comentarlo. Entonces, vamos a cerrar esto. Aquí, ANOVA. Como siempre, bueno, pues vamos a leer nuestro conjunto de datos, vamos a inspeccionar el conjunto de datos que acabamos de cargar, ¿vale? Fijaos que tenemos 30 observaciones, ¿vale? Para el primer conjunto de datos, otras 30 aproximadamente para el segundo conjunto de datos, para el segundo programa, ¿vale? Obtenidas con el segundo programa, otras 30 aproximadamente obtenidas con el tercer programa y otras 30 obtenidas con el cuarto programa, ¿vale? Aproximadamente. Parece que, vamos, salen 112, con lo cual hay 28 aproximadamente con cada programa. Y en cualquier caso, para cada observación, para cada ejecución, pues tenemos la respuesta, la observación, ¿vale? Que hemos obtenido con ese programa concreto. Bien, entonces ya tenemos nuestro conjunto de datos, tras ejecutar todo nuestro experimento con los cuatro programas, vamos a ejecutar ANOVA, que en este caso no es más que pedir, ¿vale? Que se ejecute la función ANOVA, pidiéndole que tenga en cuenta las dos columnas, ¿vale? Tanto de los diferentes métodos utilizados, los diferentes programas, ¿vale? Los cuatro programas utilizados, ¿vale? Frente a la respuesta obtenida, ¿vale? Y que los datos a inspeccionar, ¿vale? A analizar, están en el conjunto, en el dataset llamado data.txt, ¿vale? Ejecutamos e inmediatamente ANOVA nos muestra el análisis, ¿vale? La tabla de análisis de la varianza. Aquí lo tenéis, ¿vale? Ahora no vamos a entrar en más detalle. Luego en el siguiente curso ya se explicarán más en detalle lo de los grados de libertad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los residuos y tal. En este momento lo único que nos interesa, ¿vale? O lo que a mí me interesa es el valor que nos aparece, ¿vale? Asociado en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, si sale un valor menor que 0,05, significa que entre todas esas observaciones que hemos recogido de la ejecución de nuestros experimentos con los cuatro programas, hay diferencias significativas. Entonces, entre los cuatro programas existen diferencias significativas. Sin embargo, esta tabla de análisis de la varianza no nos va a decir mucho más, ¿de acuerdo? No es poco, no es poca información, ¿de acuerdo? Pero no es suficiente. Entonces, para ver, ¿vale? Para hacer una comparación dos a dos y que nos diga exactamente entre qué dos programas existen diferencias significativas, tenemos el test de Tuki, ¿vale? Se llama Tuki Honest Significative Difference, si no recuerdo mal, ¿vale? Luego lo veremos. Lo ejecutamos y este test nos va a hacer las múltiples comparaciones. Y nos va a mostrar una serie de valores de P, ¿vale? En aquellos casos donde el valor de P sea menor que 0,05, ¿vale? Habrá diferencias significativas entre esos dos grupos de datos. Entonces, entre el programa 2 y el 4 hay diferencias significativas. Entre el 3 y el 4 la hay. Entre el 1 y el 4 no hay diferencias significativas. Fijaos que el valor de P es mayor que 0,05. Con lo cual, aquí no hay diferencias significativas. Y sí lo hay entre el 3 y el 2, el 1 y el 2, y también entre el 1 y el 3. ¿De acuerdo? Entonces, con ANOVA obtenemos si hay o no hay diferencias significativas. Y con Tuki vemos, ¿vale? Inspeccionamos la comparación 2 a 2, ¿vale? Hace las comparaciones múltiples y nos indica expresamente entre cuáles sí hay esas diferencias. Aquí en la presentación, además del código, os dejo directamente el análisis para que se entienda mejor. ¿De acuerdo? Entonces, ya estáis viendo, primero hacemos el ANOVA y después el Tuki para ver entre cuáles están las diferencias. Aquí tenéis una captura de pantalla de la ejecución. Lo mismo que hemos hecho ahora mismo en directo. Y como siempre, pues siempre podéis pedirle, ¿vale? Si hay algún tipo de duda o queréis aprender un poquito más o algo no queda claro del todo en la ejecución de ANOVA o de Tuki, pues siempre podéis pedirle la ayuda al sistema. Y abajo a la derecha, en la pestaña de ayuda, vais a tener la ayuda detallada con ejemplos, ¿vale? Completos y demás de cómo utilizar la función. Bueno, ¿qué pasa? Pues que habréis visto que yo os he presentado un conjunto de datos, ¿vale? Y me he lanzado a lo loco a utilizar ANOVA sin comprobar si eran datos normales, si seguían la misma varianza. No he comprobado los tres requisitos, ¿verdad? Bien. Debería haberlo hecho. Y si me hubiese salido, ¿vale? Si al comprobar los tres requisitos alguno de ellos no se hubiera cumplido en ese conjunto de datos, pues no podríamos utilizar ANOVA. Entonces, en ese caso, tendríamos que utilizar un test no paramétrico, ¿vale? Si no podemos utilizar el test paramétrico, pues directamente utilizamos el test no paramétrico. Por ejemplo, el de Cruz Calwally. Cruz Calwally es muy parecido a ANOVA, ¿vale? Pero sin necesidad de que los datos sigan una normal. Y en este caso, bueno, pues el resultado lo vamos a ver ahora justo a continuación. Vamos a hacer un análisis utilizando Cruz Calwally. La idea es la misma. Si ejecutamos Cruz Calwally y el p-value es mayor que 0,05, pues significa que no hay diferencias significativas entre los niveles de la variable nominal. Y si el p-value es menor que 0,05, pues sí hay diferencias significativas, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a coger el mismo conjunto de datos, ¿vale? Vamos, ¿vale? El mismo conjunto de datos que se refiere a lo mismo de antes. Escoger las 28 o 30 ejecuciones de nuestros experimentos con 4 programas diferentes, con 4 algoritmos diferentes y comprobar si hay diferencias significativas. En este caso, utilizando un test no paramétrico. Una vez más, pues nos vamos a ir a la ventana de RStudio, ¿vale? Configuramos el experimento y tenemos lo mismo, ¿vale? Cargamos nuestros datos. Vamos a inspeccionar nuestro conjunto de datos, ¿vale? En este caso, pues tenemos un programa que se llama mismo tamaño y otro programa que se llama diferente tamaño, ¿vale? Y otro programa, un tercer programa, que se llama tamaño adaptativo. O sea, 3 programas diferentes, ¿vale? Que cuando se ejecutan, pues nos ofrecen un resultado, ¿vale? Con el cual montamos nuestro conjunto de datos. Este conjunto de datos que estáis viendo ahora mismo, mismo tamaño, diferente tamaño y tamaño adaptativo, corresponde a unos experimentos, ¿vale? De unos algoritmos evolutivos que hicimos hace algunos años, ¿vale? Y, bueno, pues a la hora de comparar cuál de esos algoritmos, de estos tres algoritmos, era mejor para resolver cierto problema, pues necesitábamos comprobar si había diferencias significativas entre ellos tres, ¿vale? Y para eso, pues utilizamos, en este caso, Kruskal Wallis. Entonces, para ejecutar el test no paramétrico de Kruskal Wallis, pues es tan fácil, ¿vale? Parecido a Deanova, ¿vale? Tan fácil como llamar a la función Kruskal.test, ¿vale? Pasándole la columna de variable independiente, ¿vale? Y la respuesta, ¿vale? Indicándole que los datos, el conjunto de datos, ¿vale? Con las dos columnas, pues lo tenemos en datos, ¿vale? Y ya podemos ejecutar esto. Esa ejecución nos realiza el análisis y nos muestra una salida parecida a esto que estáis viendo aquí abajo, ¿vale? Entonces, nos dice que el resultado de ejecutar el Kruskal Wallis, ¿vale? Teniendo en cuenta las columnas método y respuesta, ¿vale? Es un p-value, ¿de acuerdo? Una vez más, no me voy a meter, ¿vale? No voy a entrar en los grados de libertad y demás, ¿vale? Nos da un p-value de 0,0029. Es menor que 0,05, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho por aquí que, a ver, aquí, ¿vale? Habíamos dicho que si el p-value era menor que 0,05, sí hay diferencias significativas. Bueno, pues vamos bien, o sea, hemos encontrado un p-value menor que 0,05, o sea que entre nuestros algoritmos, entre nuestros programas, sí hay diferencias significativas. Pero una vez más, todavía no sabemos cuáles realmente son diferentes. Entonces, para eso, necesitamos utilizar la función KruskalMC, ¿de acuerdo? Pasándole, pues, las columnas de método y de respuesta, o sea, los programas o algoritmos y la respuesta obtenida. Y de forma parecida a lo que hacía el Tuki HSD, ¿vale? Cuando utilizamos el ANOVA anteriormente, pues, nos muestra una comparación múltiple. Entonces, nos dice que entre el algoritmo que se llama diferente tamaño y el algoritmo que se llama mismo tamaño, sí hay diferencias significativas, ¿vale? Pero entre el algoritmo diferente tamaño y tamaño adaptativo o mismo tamaño y tamaño adaptativo, no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, ya veis, sin entrar en detalles sobre la teoría estadística que hay dentro de estos métodos de análisis, ¿vale? Con estos dos ejemplos, pues, vemos cómo podemos analizar fácilmente teniendo nuestros conjuntos de datos en un fichero CSV, en un fichero de texto, ¿vale? En dos columnas así fácilmente, y eso lo podéis hacer directamente desde un conjunto de datos que tengáis en cualquier Excel, ¿de acuerdo? Pues, podéis ejecutar un método paramétrico o no paramétrico para buscar el p-value, ¿de acuerdo? Que os indique si hay o no hay diferencias significativas en esos experimentos y una vez que tengáis eso, pues, hacer una comparación múltiple, ¿de acuerdo? Que os indique dónde están las diferencias, ¿vale? Entre qué valores de la variable están las diferencias significativas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis una captura de pantalla de justo lo que acabamos de hacer en directo, ¿de acuerdo? Y en la ayuda de RStudio, pues, tenemos mostrado la función cruzcal.test, ¿vale? En la cual, como siempre os digo, pues, tenemos toda la ayuda que necesitemos e incluso diferentes ejemplos que podéis cargar y probar directamente, pues, para aprender, comprobar, ¿vale? O probar cosas nuevas, ¿vale? Bueno, como decía, ¿vale? Y aquí no nos vamos a meter esto, me lo voy a saltar rápidamente porque esto lo vais a ver luego a las 12, ¿de acuerdo? Entonces, sí, os lo dejo aquí. Si necesitáis hacer en R el test de normalidad, pues, tenéis el test que se llama de Shapiro, ¿vale? Al que le podéis pasar nuestro dataset, ¿vale? El dataset que utilizábamos antes con Anova, ¿de acuerdo? Y Shapiro nos va a decir si esos datos siguen una normal o no lo siguen. Entonces, si cuando utilizamos Shapiro nos da un p-value menor que 0,05, pues, sabremos que la variable sigue una distribución normal, ¿vale? Y si nos da un valor mayor que 0,05, pues, a ver, perdón, si es menor que 0,05, ¿vale? No podemos estar seguros de que sigue la normal. Y si es mayor que 0,05, sí podemos asumir que sigue una normal, ¿vale? Perdón, es que es que me había equivocado ahí, ¿vale? Si queremos comprobar, ¿vale? Si dos distribuciones siguen la misma distribución, pues, para eso tenemos el test de Kolmogoro-Smirnov, ¿vale? Una vez más, pues, le pasamos, fijaos, las dos distribuciones que queremos utilizar o las dos columnas de datos que queremos utilizar, que es lo que estamos haciendo justo en este ejemplo que tengo ahora mismo resaltado, ¿vale? Y de la misma forma, pues, el p-value menor que 0,05 nos dirá que son diferentes poblaciones y el p-value mayor que 0,05 nos dirá que son de la misma población, ¿vale? Y, bueno, pues, por supuesto, también, pues, podemos comprobar una sola distribución, ¿vale? Un conjunto de datos con la normal utilizando Kolmogoro-Smirnov. Pero, bueno, como os decía, no me voy a meter ya en más cuestiones estadísticas porque lo vais a ver mucho más en detalle luego a las 12. Y merece la pena, bueno, pues, que pasemos a ver los dos ejemplos, ¿vale? Que nos quedan, uno de predicción de series temporales y el otro de análisis de datos de Twitter, ¿vale? Entonces, en R es sumamente fácil coger un conjunto de datos obtenido a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y hacer un análisis de lo que se llama análisis de series temporales para obtener o para hacer, por ejemplo, predicción de nuevos valores, ¿vale? De esa serie. Por ejemplo, aquí tenemos datos de publicaciones, ¿vale? En revistas, en la UGR, desde el 1982 hasta el 2014. ¿De acuerdo? Esta captura de pantalla del conjunto de datos que tenéis aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que tenemos dos columnas. Una columna que es la fecha y otra columna que es el número de publicaciones. Fijaos que en la primera columna de fecha, pues, simplemente el año. Y la segunda columna es el número de publicaciones correspondiente a ese año, ¿vale? Una por fila. Esto sería, pues, bueno, podéis imaginarlo directamente sacado de un Excel con esas dos columnas, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis de series temporales y predecir, ¿vale? Obtener una estimación de cuáles van a ser los siguientes años, ¿vale? Cómo van a ir los siguientes años en cuanto al número de publicaciones, pues, podemos utilizar... Vamos a ir quitando cosas de aquí. ¿Vale? Podemos utilizar la librería Forecast, ¿vale? De predicción. Cargar nuestros datos, ¿vale? Vamos a inspeccionar... Nuestro conjunto de datos, ¿vale? View, conjunto de datos, X, que es como he llamado a la variable que tiene el conjunto de datos. Y fijaos, bueno, dos columnas. Columna de fecha, columna de número de publicaciones. Hasta el 2014. Vale, perfecto. Pues, entonces, tenemos la función TS que nos va a construir una serie temporal, ¿vale? Time Series, ¿vale? Utilizando la columna del número de publicaciones, ¿vale? Y diciéndole que empiece en el año 1982. Por supuesto, también podemos coger y crear la serie temporal utilizando tanto la columna del número de publicaciones y luego la columna de la fecha, ¿vale? Pero, bueno, esto ya va casi en el gusto del programador. Entonces, ejecutando esta línea, creamos la serie temporal, ¿de acuerdo? Podemos inspeccionar la serie temporal recién creada y fijaos que la estructura de datos interna que utiliza R, ¿vale? Para representar esa serie temporal, ¿vale? Fijaos que X.ts, o sea, la serie temporal a partir del conjunto de datos X, pues es un objeto, ¿vale? Dentro de la memoria de RStudio es un objeto de tipo serie temporal que empieza en el 1982, que termina en el 2014, que tiene una frecuencia de un año y son todos estos datos de aquí, ¿vale? Bueno, pues teniendo este objeto, ¿vale? Con esta estructura de serie temporal, pues podemos hacer estimaciones. Podemos utilizar un modelo exponencial, ¿vale? El ETS, ¿vale? Exponential Model, para ajustar esa serie temporal y una vez que tenemos la serie temporal ajustada, en este objeto fit, ¿vale? El objeto fit, pues fijaos que es un objeto interno, ¿vale? Del tipo modelo exponencial, ¿de acuerdo? Con una serie de parámetros y demás a la hora de crearse y de entrenarse con esos valores de la serie temporal, ¿vale? Desde el 82 al 2014. Y la gracia que tiene el asunto es que podemos utilizar la función Forecast utilizando el modelo recién ajustado a la serie temporal y pedirle una serie de años, ¿vale? En este caso, pues vamos a pedirle que nos haga una estimación de las publicaciones para los siguientes cinco años. O sea, desde el 2015 al 2019. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta de qué forma, ¿vale? Era esa serie temporal, no la hemos dibujado todavía, ¿vale? Vamos a dibujar. Perdón. A ver. Se ha quedado sin espacio para dibujar, ¿vale? Teniendo en cuenta cómo es la serie temporal desde 1982, ¿vale? Creciente hasta el 2014. ¿De acuerdo? El modelo predictivo ETS pues nos dice aquí, ¿vale? Nos dice que en 2015 él estima que va a haber, ¿vale? Fijaos que todo es creciente, ¿verdad? Pues el modelo predictivo seguramente nos va a hacer una predicción hacia, ¿vale? Hacia el alza creciente esa estimación indicándonos que en 2015 pues va a haber un poquito más de publicaciones, en 2016 va a crecer, en 2017 va a crecer, ¿vale? Hasta 2019. La gracia que tiene es que estos valores, o sea, la serie temporal yo la tengo hasta el 2014, pero ya los datos del 15, 16, 18, 19 podríamos comprobarlos, ¿vale? De la memoria de investigación que publica el vicerrectorado podríamos comprobar si realmente este modelo predictivo acierta porque ya todos estos valores pues ya se conocen, ¿vale? Entonces con esto nos da el valor que predice este modelo, ¿vale? Y nos da unos rangos, ¿vale? del 80% o del 95% de precisión, ¿de acuerdo? Entonces si mostramos ya directamente la serie temporal desde el 1984 hasta el 2014 y a partir de ahí le pedimos que nos pinte la predicción, ¿vale? cómo supone que va a ir ¿vale? en este caso creciendo ¿vale? la estimación de publicaciones pues fijaos a ver a ver si puedo a ver si puedo mostrarlo en más en grande ¿vale? aquí se muestra más en grande ¿de acuerdo? aquí está la serie temporal y a partir de aquí se muestra ¿vale? la línea azul que es la predicción para los siguientes años ¿de acuerdo? y la línea o la zona sombreada oscura alrededor de la línea pues tiene que ver con ese 80% y 95% ¿de acuerdo? que os comentaba yo antes a ver vamos a quitar esto de aquí que nos está mostrando ¿de acuerdo? en estas columnas de aquí ¿de acuerdo? en principio a nosotros realmente nos interesa pues el año y el valor predicho hasta aquí si en lugar de querer 5 años pues queremos 10 años pues no tenemos más que pedirle ¿vale? a la función Forecast que nos estime los siguientes 10 años y fijaos que en este caso pues desde el 2015 hasta el 2024 pues estima que va a haber un crecimiento ¿vale? va a seguir creciendo el número de publicación si queremos hacer la estimación ¿de acuerdo? hasta ese 2024 bueno pues como la tendencia de la serie temporal desde el principio es creciente bueno pues este modelo predictivo que no es excesivamente potente ¿vale? modelo exponencial nada más pues supone que va a seguir siendo creciente con lo cual pues fijaos que la rayita azul nos la muestra creciente existen otros modelos predictivos mucho más potentes ¿vale? tenemos los modelos basados en en Arima por ejemplo y tenemos luego modelos basados en redes neuronales e incluso en Deep Learning ¿vale? pero eso ya son palabras mayores son modelos mucho mucho más complejos que requieren mucho más conocimiento entonces preferí quedarnos con un ejemplo sencillo ¿vale? como era el uso de la función ETS fijaos que es muy poquito el código que tenemos que utilizar para hacer estimaciones a partir de nuestra serie temporal en el lenguaje R ¿vale? bueno en la presentación como siempre pues os dejo las explicaciones os dejo el el código ¿vale? y las capturas de pantalla mostrando cómo cómo es la ejecución ¿vale? el resultado de la ejecución de cada uno de la de las funciones a utilizar bueno para quien esté interesado en utilizar esta función ¿vale? la predicción de series temporales pues os dejo por aquí una serie de de enlaces en los cuales ¿vale? pues podéis aprender a utilizar nuevos modelos mucho más potentes que que este que este modelo exponencial ¿de acuerdo? bueno este no dice que es privado no hay problema bueno entonces por ejemplo en este enlace pues a partir de un conjunto de datos ¿vale? de pasajeros en aerolíneas durante 1949 y 1960 ¿vale? un simple conjunto de datos más de ejemplo ¿vale? pues nos enseña a hacer absolutamente todo tipo de operaciones con series temporales desde de composición análisis análisis de las tendencias todo ¿vale? absolutamente todo ¿vale? con código ¿vale? ayuda ejemplo todo lo que lo que necesitéis por supuesto por supuesto si más adelante estáis interesados en algún otro modelo por ejemplo modelo ARIMA bueno pues contactad conmigo por email o por telegram y tal me lo comentáis y os puedo dejar algún algún ejemplo adicional ¿vale? por ejemplo este que estáis viendo aquí que también he incluido en la presentación pero que no nos vamos a meter porque ya es un poquito más profundo más detallado y un poquillo más complejo todo ¿vale? a la hora de utilizar el ARIMA prefiero directamente ya pasarnos al ejemplo de análisis de datos extraídos de Twitter ¿vale? que también queda bastante bien veréis que tiene muchas posibilidades tanto la descarga de datos de Twitter como los posibles análisis que podamos hacer ¿vale? entonces este último ejemplo pues va a tratar con la obtención de datos directamente desde la red social Twitter ¿vale? y con la posibilidad de hacer varios análisis en principio sencillo ¿vale? como estáis viendo como siempre os digo se pueden hacer grandes cosas y análisis muy muy detallado muy complejo pero bueno en el tiempo que tenemos y demás vamos a quedarnos en análisis sencillo luego doy una serie de recursos para que ampliéis ¿vale? con nuevos ejemplos más completos y tal y ya bueno si necesitáis algo pues podemos podemos arreglarlo a través del telegram o el email ¿vale? entonces todas las publicaciones que se hacen en Twitter incluyen muchísima información mucha más de la que la gente en ocasión es consciente ¿de acuerdo? las empresas nos facilitan el uso de este tipo de sistemas sumamente completos complejos y caros ¿vale? mantener una red social tipo Facebook o Twitter o LinkedIn y demás es caro montar los servidores los centros de procesamiento de datos los equipos que hay detrás de 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 esta empresa y tal es sumamente caro entonces ¿por qué no lo ofrecen gratis? bueno pues básicamente porque todo lo que nosotros publicamos a ellos les supone un valor muy grande y ese valor viene dado por la información que nosotros publicamos a lo mejor no somos conscientes pero lo que nosotros publicamos tiene ¿vale? datos por ahí que que se pueden analizar y que del análisis de esos datos se puede extraer información con un valor añadido ¿vale? que hay gente que sabe monetizar y sabe obtener dinero de de esa de esa información ¿vale? entonces nosotros podemos extraer información muy fácilmente ¿vale? por ejemplo sobre qué aplicación qué sistema operativo y qué aplicación está utilizando cierta persona para para tuitear ¿vale? para enviar para publicar en twitter la aplicación pues está utilizando la aplicación nativa para iphone o está utilizando la aplicación web a través de un navegador concreto está utilizando cierto sistema operativo o cierto otro está utilizando android iphone ese tipo de historias se pueden adivinar ¿vale? y se pueden observar fácilmente a partir de los conjuntos de datos que nosotros nos descarguemos ¿vale? podemos analizar también qué interacciones tiene una cuenta ¿vale? y con qué otras cuentas tienen esas interacciones ¿vale? cada vez más todos vemos cómo en los noticiarios medios de comunicación y demás pues se hacen análisis de las interacciones que tienen ciertos políticos con ciertos otros políticos ¿vale? sean de su mismo color o de otro color o las interacciones ¿vale? si un político sigue a otros políticos de otros países ¿de acuerdo? y a partir de ahí pues se hacen ciertos análisis y se extrae cierta información ¿de acuerdo? pues todo eso se puede hacer con relativa facilidad también podemos sacar información sobre geolocalización o sea información sobre desde qué punto exacto está publicando una persona ¿de acuerdo? hace pocos años poquitos pues una política española estaba tuiteando ¿de acuerdo? supongo que no sabía que en su programa de de twitter el programa en el dispositivo móvil desde el que publicaba pues tenía activado lo de compartir su geolocalización y mientras estaba diciendo que estaba en Austria atendiendo a ciertas reuniones importantes de la comisión europea y tal y cual ¿vale? pues resulta que todos sus tweets estaban localizados en el centro de Madrid con lo cual bueno pues quedó un poquito en evidencia que no estaba en donde decía que estaba ¿vale? pero bueno son detalles curiosidades básicamente pero fijaos el tipo de información que podemos llegar a sacar y luego por último por supuesto del texto que nosotros escribamos en nuestras publicaciones pues se puede hacer análisis del lenguaje natural ¿vale? pues para extraer información muy relevante desde cuáles son nuestras orientaciones psicológicas nuestras orientaciones políticas hacer un análisis de sentimientos sobre el texto que estamos publicando absolutamente todo de lo que nosotros publicamos ya os digo que se puede extraer muchísima información ¿vale? ¿y qué datos podemos extraer? bueno pues ahora dentro de un momento lo vamos a ver cuando nosotros nos descargamos un conjunto de tweets nos descargamos absolutamente todo lo que se publica todos los campos que llevan aparejado el tweet no solamente el texto que es lo que nosotros habitualmente vemos en nuestra pantalla sino un montón de cosas más por ejemplo aquí arriba lo veis en esta captura de pantalla ¿de acuerdo? pues tenéis el texto del tweet si ha sido pulsado como favorito o no ¿vale? el número de veces que ha sido pulsado como favorito si es en en réplica a otro el día hora minuto y segundo exacto en que fue publicado ¿de acuerdo? si es en respuesta a alguien un identificador único de ese tweet ¿vale? aquí se muestra en un formato en esta captura se está mostrando en un formato exponencial porque bueno es un número muy grande y aquí pues el programa intenta representarlo de alguna manera ¿de acuerdo? nos va a decir también cuál es el nombre de la cuenta que ha publicado ese tweet ¿vale? y muchas otras cosas que no caben en esta captura de pantalla concreta pero que lo vamos a ver ahora después cuando nos cuando pongamos en uso nuestro programa y nos bajemos un conjunto de tweets ¿vale? los vamos a ver todos los campos con todas las informaciones que nos descarga pero pero ¿vale? recordad esto que os he puesto en esta captura de pantalla twitter nos deja crear un una serie de credenciales las vamos a ver ahora después ¿vale? nos deja crear unas credenciales para descargar datos desde la red social pero no nos va a dejar descargar todos ¿vale? absolutamente todos los tweets que hay en la red social ¿de acuerdo? ni todos los tweets de cierta cuenta ni todos los tweets de un hashtag ¿de acuerdo? lo tenéis aquí fijaos aquí no lo dice la interfaz de búsqueda que nos permite utilizar de forma gratuita ¿vale? no es exhaustiva con lo cual nosotros nos vamos a descargar un conjunto de tweets pero los que ellos quieran los que twitter quiera no todos entonces nos da la opción un poquito más abajo en esta página que estáis viendo aquí ¿vale? nos da la opción de contratar una API de pago y con esa API de pago ya sí podemos acceder absolutamente a todos los tweets y descargar conjuntos de tweets completos ¿de acuerdo? entonces nosotros sin hacer uso de la interfaz de pago pues tenemos que ser conscientes que el conjunto de tweets que nos bajaremos pues no será completo ¿vale? y exhaustivo entonces ¿qué vamos a poder hacer? ¿qué vamos a ver a continuación? pues vamos a ver cómo extraer información sobre una cuenta de hecho nos vamos a bajar la información sobre la cuenta de Trump ¿vale? del presidente de los Estados Unidos y lo vamos a inspeccionar ¿vale? y nos va a dar pues un montón de información ¿vale? desde el número de seguidores ¿vale? su geolocalización la descripción que él mismo se pone en su en su cuenta bueno un montón de el nombre de su de su cuenta ¿vale? un montón de detalles ¿vale? bueno ¿cómo debemos proceder para hacer este tipo de análisis? bueno pues lo primero es irnos a Twitter ¿vale? entrar en la opción de crear aplicaciones ¿vale? es que realmente nosotros lo que nos vamos a hacer es crearnos una pequeña aplicación programada con R ¿vale? que en realidad lo que lo que tiene es que cuando nosotros vamos a Twitter ¿vale? con nuestra cuenta nos identificamos entramos en la creación de aplicaciones de Twitter le pedimos que queremos crear una nueva aplicación ¿vale? en nuestro caso le decimos que queremos crearla para investigación ¿de acuerdo? nos piden la explicación de para qué la queremos y entonces Twitter nos da una serie de credenciales ¿vale? cuatro credenciales que son una serie de números y letras muy muy largos ¿vale? el consumer key el consumer secret el asset token y el asset token secret ¿vale? con esos cuatro valores con esas cuatro cadenas de números y letras nuestro script de R nuestro programita se puede identificar en la red social y puede descargar información y publicar información ¡ojo! eso es importante ¿vale? esas credenciales no deben caer en malas manos ¿vale? debemos quedárnoslas nosotros y que nadie pueda verlas ¿vale? porque si no alguien podría usarlas para suplantarnos en la red social podría llegar a quitarnos incluso nuestra cuenta si quisiera ¿vale? entonces es delicado una vez que tengamos esas cuatro credenciales ahora después vais a ver qué formato tienen ¿vale? pues lo que tenemos que instalarnos un paquete en RStudio un paquete nuevo ¿vale? que es el paquete Twitter ¿vale? tenemos dos opciones o ejecutamos estas órdenes de aquí en la consola de RStudio o en RStudio nos vamos al menú de herramientas instalar paquetes y le decimos que queremos instalar el Twitter ¿vale? le damos a install y él se ocupa de todo sin mayor problema y ahora nuestro programa va a ser súper súper sencillo tenemos tres pasos que hacer un primer paso es cargar las librerías ¿vale? pues library Twitter ¿vale? y luego bueno pues si vamos a hacer algún otro tipo de análisis pues library base 64 en o library ggplot o lo que sea ¿vale? pero bueno básicamente esto primer paso cargar librerías segundo paso fundamental ¿vale? pues utilizar las credenciales que nos ha dado Twitter asociada a nuestra cuenta personal de Twitter ¿vale? para que nuestro programita se conecte entonces creamos cuatro variables en las cuales copiamos esas cuatro cadenas enormes de letras y números como estáis viendo aquí y con la función setup Twitter authentication ¿vale? o out ¿vale? pues le pasamos las credenciales y tardará un par de segundos y se conecta a Twitter ¿vale? nuestro pequeño programa esto de aquí nuestro pequeño programita se ha conectado a Twitter a partir de ahí pues ya podemos empezar a descargar información tercer paso ¿vale? el tercer paso está en las siguientes transparencias ¿vale? entonces primera cosa que podemos hacer pues descargar la información sobre un usuario concreto ¿vale? por ejemplo pues si utilizamos la función get user pues nos descargaremos la información sobre la cuenta que queramos canal UGR PA Castillo que es la mía o Real Donald Trump ¿vale? que es el presidente de los Estados Unidos podemos descargarlo tarda unos segunditos ¿vale? y en la estructura de datos ¿vale? que se llama detalles cuenta vamos a tener todos los detalles ¿vale? sobre la cuenta en este caso de Donald Trump lo vamos a ejecutar a continuación ¿vale? entonces nos vamos a R estudio aquí en análisis ¿vale? de tweets vamos a quitar un poquito esto para hacer hueco entonces cargamos las librerías que necesitamos ¿vale? cargamos las credenciales de nuestra cuenta de twitter ¿vale? fijaos que yo las he incluido a través de este ficherito de aquí ¿vale? para que no podáis verlas ¿vale? porque si las pongo aquí pues cualquiera las podríais ver y ya tendríais mi cuenta de twitter ¿de acuerdo? entonces yo la he incluido a partir de aquí pero en el ejemplo que yo he dejado pues vosotros tendríais que ponerlas aquí ¿vale? entonces nos identificamos en twitter fijaos abajo como tarda unos segundillos ¿vale? en coger las credenciales de mi cuenta y pasar a identificarse en la red social una vez que lo haga ya podemos ¿vale? ejecutar la primera bueno a ver perdona pero se ha ido se ha abortado el el rstudio a ver nos conectamos ¿vale? ¿vale? se se identifica ante ante twitter y podemos ¿vale? con getuser podemos conseguir la información sobre la cuenta en este caso de donald trump ¿vale? si vemos los detalles de la información que baja ¿vale? fijaos que en detalles cuentas tenemos la información que se acaba de descargar de twitter y nos dice que la descripción que donald trump tiene puesta a sí mismo es pues el presidente número 45 de los estados unidos de américa ¿vale? tiene pues 78 millones y pico de seguidores ¿vale? 47 amigos ¿vale? la url que él tiene puesta para sí su nombre completo la fecha de creación ¿vale? de su cuenta no está protegida la cuenta es pública o sea podemos acceder a ella y ver todos sus datos y todos sus tweets ¿vale? está verificada habéis visto que en twitter de cuando en cuando en algunas cuentas de personajes actores y tal pues te aparece una marquita de que está verificada ¿vale? pues fijaos que aquí te sale verificada si nos bajamos si nos bajamos la mía pues veréis que nos dice que no está verificada ¿vale? no soy un personaje importante como para que twitter me verifique la cuenta ¿de acuerdo? nos da el nombre de la cuenta de 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 Trump ¿vale? la localización ¿de acuerdo? en Washington etcétera 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 entonces ¿qué más podemos hacer? bueno pues podemos bajarnos todos los tweets de una cuenta por ejemplo vamos a bajarnos los tweets de la cuenta de la UGR ¿vale? entonces le decimos que queremos bajar o mejor los míos ¿vale? que tengo menos y va a tardar menos en bajarlos ¿vale? entonces que baje los tweets de mi de mi cuenta ¿vale? teniendo en cuenta ¿vale? tenemos que ser conscientes de que como mucho nos va a dejar bajar ¿vale? estamos en la cuenta gratuita de twitter no estamos pagando para acceder a a los a los datos ¿vale? con lo cual nos va a dejar bajar un máximo de 3200 tweets ¿vale? entonces le pedimos que baje el timeline de un usuario ¿de acuerdo? es la cuenta completa de un usuario le decimos cuál es el nombre del usuario y ya está no lo baja ¿vale? merece la pena justo tras descargar el conjunto de tweets ¿vale? que lo escribamos en un ficherillo csv ¿vale? y de esta forma en este ficherillo csv vamos a verlo aquí ¿vale? lo vais a ver muy chiquitito en realidad ¿vale? pero bueno lo vais a poder apreciar fijaos que tenemos ¿por qué no me deja pasar? ahora si me deja pasar bueno fijaos que de los tweets que se ha bajado de mi cuenta pues se baja el texto de todos los tweets en este caso 68 me ha dejado bajar la API de Twitter ¿vale? me indica si alguno está marcado como favorito ¿vale? fijaos todo el número de favoritos que la gente ha pulsado sobre alguno de mis tweets ¿de acuerdo? cuando han sido creados todos esos tweets que se ha bajado ¿vale? el si hay réplicas ¿vale? el identificador único de tweets en réplicas el identificador único de mi tweet el nombre de la cuenta que lo ha publicado sea la mía ¿de acuerdo? el número de retweets que alguien ha hecho a esos tweets míos si os dais cuenta pues tienen muy poquito o cero o uno ¿vale? en algún caso hay dos o tres retweets o sea poquita cosa ¿de acuerdo? y luego por ejemplo por la latitud y la longitud que yo lo tengo desactivado para que ninguna de mis aplicaciones de twitter publiquen nunca donde ¿vale? desde donde publico mis tweets ¿vale? bueno entonces hemos descargado el conjunto de tweets de un usuario y de la misma forma podríamos utilizar la función search twitter para descargar todos los tweets de un hashtag ¿vale? si queremos descargar tweets de un hashtag tenemos que tener en cuenta ¿vale? que solo nos va a dejar acceder a los últimos siete días ¿vale? entonces tweets que siguen un hashtag de hace 15 días no nos va a dejar bajar los twitter con la cuenta gratuita ¿de acuerdo? y además cada 15 minutos solo podemos bajar 18.000 tweets entonces nuestra aplicación va a estar bajando tweets y se va a parar ¿vale? cada 15 minutos se va a parar va a esperar 15 minutos más y cuando pasen esos 15 minutos de espera de penalización pues se bajará otros 18.000 tweets ¿vale? entonces bueno aceleramos un poquito vamos a cargar ¿vale? para hacer ya un par de análisis ¿vale? yo ya tengo guardados todos los tweets de la UGR hasta ayer ¿vale? pues vamos a cargar ese número de tweets y echando un vistazo solamente al campo de cuando fueron creados vamos a utilizar la función ggplot ¿vale? es un plot pero mejorado para representar el número de tweets ¿vale? a lo largo del tiempo ¿vale? entonces de todos los tweets que me dejó bajar twitter ¿vale? representamos ¿vale? el número de tweets a lo largo del tiempo si queremos publicar los tweets según día de la semana ¿vale? bueno ya sé lo que pasa perdona en lugar de utilizar los de la UGR ¿vale? la UGR se bajó o sea publicó muchos tweets con lo cual la API de twitter solamente me dejó bajar los de los de un día ¿vale? entonces voy a cargar los míos que sí nos carga datos de varios días entonces vamos a representar lo que ha pasado en mi cuenta en los últimos días ¿vale? de nuevo pues publicamos o sea mostramos los tweets publicados ¿vale? en este caso desde el 23 de marzo hasta el 23 de abril ¿vale? fijaos que bueno pues he publicado poquita cosa tengo poco nivel de publicación solo la semana pasada que estaba yo de organizador de un congreso pues tengo un número mayor de publicaciones ¿vale? entonces con esto vemos lo que ha pasado a lo largo del último mes y con esto mostramos en qué día de la semana he publicado más si os dais cuenta pues el congreso fue el miércoles mediodía jueves todo el día y el viernes mediodía pues fijaos que el número de tweets principal pues fue precisamente el jueves ¿vale? y luego ya para terminar ¿vale? vamos a representar nubes de palabras ¿vale? entonces ejemplos sesión dos perdón a ver vamos a coger los tweets de la UGR ¿vale? vamos a a eliminar ¿vale? signos de puntuación espacios y palabras tipo artículos determinantes y cosas por el estilo y vamos a dibujar un par de nubes de palabras ¿vale? una de ellas con las palabras ¿vale? no sé si se aprecia los colorillos estos así más claros no se ven demasiado bien ¿vale? ¿de acuerdo? y luego en la captura de pantalla que tenía en la presentación se ve algo mejor entonces cogemos de todos los textos de todos los tweets que ha publicado Canal UGR en los últimos días analizamos los textos eliminamos artículos determinantes espacios signos de puntuación y demás ¿vale? y creamos una nube de palabras con la función word cloud ¿vale? utilizando las principales palabras en función de la frecuencia de uso de esas palabras y luego si nos apetece coger en lugar de palabras ¿vale? las cuentas con las que Canal UGR ha tenido relación en estos últimos días ¿vale? pues podemos crear otra nube de palabras ¿de acuerdo? otra word cloud en este caso utilizando ¿vale? buscando fijaos las cuentas ¿vale? las palabras que empiezan por arroba o sea que son las cuentas de usuario de quien ha tenido interacción con Canal UGR pues fijaos que nos hace una nube de palabras con las principales cuentas ¿vale? con las cuales Canal UGR ha tenido interacción ¿de acuerdo? lo tenéis todo detallado en la presentación tanto el código la explicación ¿vale? de cómo hacer la representación de cada una de las gráficas y tal ¿vale? de cómo obtener esas nubes de palabras ¿vale? para la UGR tanto de palabras ¿vale? por frecuencia como de interacciones con otro usuario y luego ya para terminar os dejo otros análisis más avanzados que se pueden llegar a hacer ¿vale? por ejemplo análisis de sentimientos en el cual cogiendo los textos de los tweets pues podemos ver pues por ejemplo sentimientos de tristeza, alegría, disgusto, miedo ¿vale? tristeza, sorpresa ¿vale? esto ya no lo hemos incluido aquí en esta sesión pero si os dejo estas últimas enlaces ¿vale? estos dos últimos enlaces en el que podéis aprender a hacer ese análisis de texto y de sentimientos ¿vale? y todos estos enlaces que son con los que yo aprendí a hacer este tipo de programas para crear mi programita que se conecta a la API de Twitter ¿vale? descarga los tweets y hace análisis más o menos básico o más o menos avanzado ¿vale? aquí podéis ver análisis mucho mucho más avanzado bueno si os parece me he colado cinco minutillos ¿vale? entonces lo vamos a lo vamos a dejar aquí ¿vale? vamos a dejar ya la presentación porque empieza el siguiente el siguiente curso como os decía al principio el otro curso está lleno ya vale, vale perfecto no van a poder entrar los que estéis por aquí pero bueno como está disponible online pero digo por si te quieres alargar un poco con la gente las preguntas no pasa nada porque ya está ya tenemos la sala llena vale, vale, vale no, ya está a ver he visto en algún mensajillo por aquí de manual de R sencillo pues os voy a pasar de hecho ahora después por el grupo de Telegram os voy a pasar un par de manuales yo los tengo en PDF ¿vale? entonces directamente os lo paso directamente por el grupo de Telegram sí hay un montón de recursos que podemos que podemos recomendar y que podéis utilizar para para aprender y para profundizar mucho más en lo que yo os he traído aquí en estas dos sesiones si os des cuenta bueno esto da para para muchas 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 horas nos limitamos a eso os lo dejo y a partir de ahí pues ya es cuestión de que de que echéis mano viendo los recursos que os he dejado enlazados en la presentación o bien en los recursos que después os voy a pasar por el grupo de Telegram ¿vale? desde tutoriales sencillos a tutoriales mucho más avanzados para que veáis por ejemplo pues lo que os he dicho del análisis de sentimientos que es bastante bastante curioso y además muy fácil de hacer o sea con 3 o 4 líneas de código R ya estáis viendo el programita que baja los tweets son 6 o 7 6 o 7 líneas ¿vale? pues con otras 6 o 7 líneas podéis hacer el análisis de sentimientos y hacer la representación de esos sentimientos a partir de los datos que se hayan bajado y por supuesto podéis hacerlo o bien de los tweets ¿vale? a partir del texto que hay en los tweets o bien a partir de de otros textos que os bajéis de internet de poesías de discursos políticos de cartas o de cualquier cosa que se ocurra ¿vale? con el mismo código de R también os lo pasaré ¿vale? aunque ese ejemplo ya no lo incluí aquí en la sesión pero os lo pasaré también ¿vale? y ya está pues lo vamos a dejar aquí Dani es que tengo que pasarme para otro lado ¿vale? aquí vamos esto es peor que la vida presencial ¿eh? la vida presencial tienes tiempo para dar un cursito por la mañana te vas a dar tu café pero tú te acuerdas que allí en el vicerrectorado siempre te decía que no conseguí hacerlo de la ubicuidad y estar en tres sitios al mismo tiempo aquí sí pues coño lo hemos conseguido yo lo he conseguido tengo aquí una pantalla tengo aquí una pantalla con el curso de Cristian aquí te tenía por aquí y digo yo tengo aquí otra máquina tengo aquí a mi derecha otra máquina y en cada máquina tengo una diferencia como yo sí no, pues nada ha sido un placer Dani muchas gracias por ocuparte la verdad es la influenciadora del grupo en análisis porque te quería preguntar el análisis que hicimos del artículo del preprint que lanzamos ya si decidiste con con Arima sí ese sí lo hice con Arima en realidad a ver en la presentación de esta sesión he incluido unas pocas transparencias explicando cómo funciona Arima y demás lo que pasa que ya se trata de un análisis mucho más profundo y que ya tiene una teoría mucho más profunda y más difícil ¿vale? que el exponencial ¿vale? que el modelo exponencial que es muy sencillito entonces por eso tampoco he querido pararme ahí más porque es que si no no íbamos a comer ya has visto que es así y me acabo me acabo enrollando y me acabo comiendo el tiempo pues de esa forma me hubiese me hubiese parado más pero el análisis que hiciste tú para el artículo está en un paquete específico ¿no? sí 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 a ver si nos mandan enlace por telegram porque quiero compartir el artículo para que vean un poco y tengan ahí ese ejemplo plástico de que las cosas acaban publicando un poco por aquí y después nos sirven para publicar sí 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 claro claro que sí sí lo anoto lo anoto lo dejamos aquí no te quitamos más tiempo muchísimas gracias Pedro nada a vosotros vale que tengamos fin de semana descansa vale igualmente venga muchas gracias a todos y a todas hasta luego